Sí, estuvimos gestionando semanas anteriores por el alcalde estos botes de basura, ya se trabajó previo, ya se rotularon y posteriormente estaremos instalándolos en las playas de San Carlos, playa Miramar y en el mismo boulevard escénico de San Carlos, así como en puntos estratégicos de San Carlos para que la gente tenga cercana a ellos mismos donde depositar la basura y que estos días de Semana Santa y posterior a la Semana Santa pues mantengamos sobre todo las playas y boulevard en condiciones limpias y higiene, ahorita son alrededor de 150, para mañana jueves la meta que tenemos es 200 botes entre las playas de San Carlos y de Guaymas y como te comento el boulevard de San Carlos, nos estamos cuidando mucho con la dirección de servicios municipales, con la comisaría de San Carlos para que se haga el trabajo adecuado y se estén limpiando los mismos contenedores para que se mantengan siempre, una vez que se llenan pues vacíos y que siempre tengan espacio para depositar la basura. Estaremos igual trabajando jueves y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de igual manera pues en San Carlos haciendo recorridos al pendiente pues de las playas y el boulevard ¿no? Además de lo que ya se implementó por parte de Producción Civil en la comisaría, la línea que se implementó para las llamadas que sean necesarias ya con todos los rubros del ayuntamiento. 61400 son 5 líneas, esto quiere decir que 5 llamadas a la vez pueden entrar al aire ¿no? 24 horas al día.